Gracias por ver el video 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 ¡Dale like Gracias por ver el video 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 ¿No? Gracias por ver el video No, no lo que sé No lo intro No lo intentan en casa Y si eres mocho Y si eres mocho y si eres mocho comoían, Carlos por favor no digas vamos írde a hacer simu o eso suena muy cabrón Ya, bueno Ah Bueno, de verdad Por favor, pásenlo a más personas Que lo estén viendo, por favor, así ya Y esto es lo que pasa Cuando se te pone un poco Fierro en el salón Usualmente vamos a enfocar la parte de abajo, eh Porque esto suena muy deseado Ya me veo Y bueno, para Las razones por las cuales se te puede poner Fierro el cabezón o el Richard Son, uno Porque estás demasiado caliente Dos, porque te has aguantado O tres, porque tu compañero o compañera al costado Te habla eróticamente Y la forma de disimularlo son Primero, la coja A ver, alumno Rodríguez Vas a exponer Madre, puta madre ¿Por qué se me hagan andando? Se me hagan andando Ah, mi rodilla Me rodilla, me rodilla, me rodilla, me lo siento Ah, ah Ni, por favor, ¿puede pasar para el final? Ya, ya, disculpe, disculpe Ah, sí, gracias, gracias Ah, gracias, gracias Y ahí empieza ese momento de cinco minutos Donde te debes concentrar Pero más que Goku Cuando va a pelear Y tienes que pensar en perros En algo triste En una película lindo No, eso es muy claro Y tienes que pensar en todas las cosas que se han pasado Para que se te baje Sí, y esto es la horcada Ay, no La horcada ¿Cómo es la horcada, weón? Me puedo bajar, chicos Bueno, la horcada no Porque es demasiado, demasiado grosera Sí Ya la veremos otra día Puerto de mierda Ya Y otra cosa Ay, no, parezco niño Manuel de Huachipa Cuando De verdad, de verdad, de verdad Las chicas son creídas Y se creen Guapas Eso es un poquito De verdad Y no deberían hacerlo Se ven algo Algo Ay, no La mierda, la mierda Hoy habla ¿Planemos que vamos a hacerla Y la volvemos a amanecer en 15 minutos? ¿Plan?